A Pastor Amira García, una antioqueña oriunda de San Carlos, la guerra le quitó a su padre, a sus dos hijos y a su esposo. Logró recuperarse del dolor, perdonar y albergar en su propia casa a dos de sus victimarios. Su testimonio es conmovedor y hace parte del estudio de la Comisión de la Verdad creada en el país para esclarecer los hechos. Tras la verdad en San Carlos es nuestra segunda historia. Cuando solo tenía 5 años vi asesinar a mi padre. A mis 18 años asesinaron al padre de mi primera hija que tenía solo dos meses. Pasados unos años mi tercera hija es desaparecida, cuyos restos solo logré recuperar 7 años después. El homicidio de mi sobrino, mi hermano desaparecido y por último para rematar, mi único hijo varón, Jorge Aníbal Montesmira, de 18 años, asesinado. Armada de machete para la pastora busca a su hija, para poder que la institucionalidad llegara porque nadie nos acompañaba, nadie nos ayudaba. Estas son las historias por las que es conocida en el municipio de San Carlos. La líder defensora de los derechos humanos, pastora Mira García, una mujer a quien el conflicto y la guerra no le dejó más que dolor, desolación y tristeza. Que apenas tenía 6 años, pues me tocó ver asesinar a mi padre, el padre de mi primera hija cuando mi hija tenía dos meses. Y ahora en este nuevo conflicto que se dio a partir de la década de los 80 en el municipio de San Carlos, que descendió y volvió y se arreció a fines de los 90, pues tengo también la fatídica experiencia de haber perdido varios de mis seres queridos, entre ellos la desaparición de Sandra. A Sandra Paula, su hija, la retuvieron los paramilitares. Nueve meses duró su cautiverio, dio clases a algunos niños en un corregimiento, luego fue asesinada y desaparecida. La familia entra en una noche muy oscura porque siempre la pregunta, ¿dónde estará? ¿Tendrá hambre, dolor, frío? ¿Estará viva o muerta? ¿La habrán convencido de empuñar las armas? Porque era la petición que punzaban sobre ella, que su libertad solo estaba pasada si tomaba las armas para venirse a comandar un grupo. Petición que ella siempre le negó. Y como si fuera poco años después, en mayo de 2005, fue asesinado su otro hijo, Jorge Aníbal. Era muy difícil seguir intentando sobrevivir, pero había una tarea grande y era poder encontrar a los otros desaparecidos y seguir con la tarea que Jorge se había atrasado, porque con la muerte de un primo que trabajaba para Eade y las FARC le minó una torre donde él tenía que ir a trabajar al día siguiente, él empezó a desarrollar una capacidad de mirar la educación en el riesgo de minas. Cuando lo mataron a él, dejó montado en la casa una cantidad de cosas. Entonces era como también decir, bueno, ya lo tuvimos que enterrar a él. ¿Y por qué tenemos que enterrar el sueño que él nos dejó de ayudar a desminar para que no se matara más gente? Ya se había matado Pablo Emilio, el primo. El sueño de Jorge es ahora el motivo de vida de su madre, ver comer de una misma torta a la guerrilla, el ejército y los paramilitares de su pueblo. El legado lo entendió muy bien Pastora, ayudar a entender a víctimas y victimarios que la rabia y la venganza no son la salida, que es momento de reescribir la historia. Pero la voluntad divina ha permitido para honrar la memoria de los que ya no están a nuestro lado, tomar la decisión de ayudar, acompañar y orientar a todas las personas que la guerra ha afectado. Emprendió así una lucha en la que hoy aún continúa, encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas. Ya se han encontrado 47, entre estos el de su hija, que fue la número 13. Es la oportunidad que se tiene de colocarse en la piel del otro, porque a pesar de haber ya encontrado el cadáver de mi hija, era no quedarme satisfecha solo con esa tarea familiar y personal, sino seguir trabajando para acompañar a otros y otros desde lo local, pero también en el entorno nacional. Pastora nombró lo innombrable. Destapó así una válvula para sanarse, que fue el perdón. Resignificó así su historia y la de su familia con la filosofía de no violencia. Y encontrás que el perdón, cuando lo otorgas a cualquiera, sin saber ni siquiera a quién, es la gran oportunidad que tenés de sanarte y de empezar a vivir tu vida y no de aquel que te hizo el daño. El que se niega a regalarse el don del perdón, se está afectando simple y llanamente su integridad primero, buscando afectar a otro que tal vez ni siquiera se lo va a llegar a encontrar. Lo que comenzó como una resistencia al miedo en una desobediencia civil, en la década de los noventas, se convirtió poco a poco en su proyecto de vida. Con la sociedad civil teníamos una estrategia de desobediencia civil en la cuadra donde vivía y eran unos juegos callejeros. Entonces, todas las noches nos reuníamos para integrarnos, para escucharnos unos y otros de la situación que estábamos afrontando. Más tarde, ese movimiento de desobediencia se conformó como un grupo político. Por algunas amenazas, sus compañeros tuvieron que salir del territorio y Pastora se convirtió en concejal del municipio. Que para mí no era nada agradable, pues no veía ese escenario como de tanta trascendencia. Ya allí, pues era también un reto para mí, pero era no ir por ir, no ser concejal del territorio por ser simplemente, sino tratar de ser para incidir. Y tuvimos la fortuna de estar ahí en ese escenario cuando se da el proceso de reintegración de las autodefensas. Para aquel entonces se crea el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, del que Pastora hoy es coordinadora. Una estrategia de retorno a la vida civil de victimarios y de resignificación de hechos para las víctimas con el objetivo de mejorar la convivencia. Tanto para recuperar la dignidad de los que habían dejado las armas y se sintieran sujetos con derecho a tener derechos. Como de otro lado, empezar nosotros los que hemos recibido las afectaciones a dignificar nuestra memoria, pero también a reconstruir escenarios que nos permitieran reencontrarnos y buscar otras posiciones para el municipio de San Carlos. Su búsqueda es incansable. Tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC, Pastora se convirtió en integrante del Consejo Asesor de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para explicarlos por qué es del conflicto. Estrategias con las que se considera se puede ofrecer un mínimo de dignidad a la población víctima en aras de también la reparación y la no repetición. La comisión para qué se crea. La comisión es la que está encargada de hacer un relato de las verdades de todos los lados del conflicto, sin distinción. La comisión no está a favor de nadie en particular, no está en contra de nadie en particular, está en contra de la mentira, está en contra del miedo y sobre todo del olvido. Una búsqueda para que la memoria haga parte del quehacer diario de las comunidades, no como elemento para juzgar, condenar ni señalar, sino para recordar y sanar. Para ir sanando las emociones negativas que quedan en aras de que las nuevas y las futuras generaciones tengan oportunidades diferentes. Porque uno que ha crecido en el marco de la guerra del país, bien la bipartidista, todo esto y va afectado. Lo mínimo que tiene como colombiano en un acto de responsabilidad es pretender que a otro no les toque transitar caminos tan pedregosos como los que nos ha tocado a muchos colombianos. Y la comisión dentro de tres años o dos años y medio le quiere entregar al país un informe donde haya un análisis, donde haya una verdad contrastada y verificada. Pero también la comisión se va a encargar de resaltar donde se han producido momentos de resiliencia, de resistencia y de convivencia entre diferentes. Porque eso lo tiene que conocer el resto del país. Estos logros no fueron suficientes. Poco a poco Pastora se convirtió en un testimonio vivo de paz para las víctimas del país. Logró que muchas instituciones internacionales apoyaran los proyectos de retorno a San Carlos y que hoy su pueblo sea un ejemplo de retorno y reconciliación. Porque no solamente es retornar la gente al territorio, sino también retornar para Keiko y de qué van a vivir. Porque si bien es cierto el desplazamiento fue una gran crisis, el retorno sin más institucionalidad que lo acompañe, pues también termina siendo una gran crisis. Hoy puedo decir, mi proyecto de vida es ese. San Carlos ha sido epicentro de violencia durante más de 50 años. En los 80 y los 90, el 70% de la población huyó y posteriormente retornó. En sumatoria, historias como esta hacen de Antioquia uno de los tres departamentos más afectados por la violencia del país. De ahí que sea fundamental sembrar semillas de transformación. En San Carlos quedará su legado. Uno de ellos, el Jardín de la Memoria. Un lugar en el que se recuerdan las víctimas del conflicto con el menor dolor posible, pero con el mayor compromiso de que no se repita. La historia de Pastora se repite continuamente en otros territorios del país. Como una misma familia. O bien tienen las filas a alguien de las FARC, a alguien de los paramilitares y algún soldado. O bien han sido afectados por cada uno de esos bancos. Tienen un falso positivo, pero también tienen un chico que se lo ha llevado la fuerza a las FARC y también tienen afectaciones por culpa de los paramilitares. Eso se repite permanentemente, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas alejadas de las zonas urbanas. Y han decidido, digamos, mantenerse en resistencia hacia todo aquello que indique violencia. Entonces, es un municipio que le cuenta a sus jóvenes y a sus niños qué fue lo que pasó en el conflicto y por qué, cosa que no sucede en otros municipios de Colombia, sobre todo para que no vuelva a repetirse. Una donación de dolor y perdón que hoy permite a mujeres como Pastora y demás habitantes del territorio compartir con desmovilizados de forma pacífica y decir que sí se puede vivir en paz. Si ustedes conocen historias de inclusión y diversidad que merezcan ser contadas, escríbanos a en la piel del otro, arroba teleantioquia punto com punto com. Nos vemos en ocho días con nuevas historias. Vendo la lotería millonaria. Tenemos sueños, derechos y muchas cosas más, aunque la gente no lo vea. Sin ganas, no es que tú has ganas, tú estás suave. Esto lo quiero matar. Mi piel es un vendedor de la calle, un vendedor ambulante, pero la cuido con legumbres y frica. ¡Suscríbete al canal!